Imagínate vivir cerca de esos lugares o sitios donde hubo tragedias, pero tal vez no cerca sino al lado tuyo, donde escuchas voces, llantos y gritos, sientes el miedo, sientes la presencia del único que te distancia es solo la pared, entre tu y el ser, la experiencia obviamente aterradora y súmala de otras cosas que pudieran ocurrir, lo que hoy te presentaré son lugares o sitios embrujados de la Ciudad de México Número 7 La Ciudad de México cuenta con toda clase de leyendas, las cuales han perdurado en la memoria colectiva de los mexicanos, una de las más conocidas es el Callejón del Diablo, misma que se desarrolla en la colina de Miscuac, aunque actualmente es una calle solitaria y tan angosta que solo puede pasar un auto a la vez, son varias las crónicas que arronan el Callejón del Diablo, una versión cuenta que hubo un hombre incrédulo quien, sin tener temor alguno, se atrevió a caminar el callejón por la noche, pero mientras el hombre caminaba adentro, éste se percató que en la mitad de la calle se encontraba una miseriosa sombra detrás de un gran árbol, al contrario de muchas personas que hubieran tomado una decisión diferente, ese tipo no huyó y siguió caminando, pero al estar caminando la sombra se le estaba acercando y al voltear a verla, se encontró con el mismísimo Diablo, sin dudarlo salió corriendo del Callejón y mientras corría, el piso comenzó a hundirle como si fuera de alguna manera quisiera atraparlo, para su fortuna él escapó de las garras del Diablo, el señor contó a todas las personas que conocía, una segunda versión narra que el Diablo se le apareció un hombre en estado de hibridad, mismo que rondaba el Callejón cuando el sol ya había escondido, después de la noche visualizó a un extraño que se recargaba sobre un árbol, por consecuencia de su estado inconveniente, él pensó que la persona lo atacaría y rápidamente se le acercó a enfrentarlo, como arte de magia apareció un destello antes que el hombre atacara a la sombra, y para su mala suerte se atopó a un horripilante ser. Número 6 Entre múltiples canales de Xochimilco se encuentra en los rincones un lugar particular que es conocido por poner los pelos de punta, por el terror que causa, la isla de las muñecas. Lugar que fue evitado por un hombre solitario, Don Julián Santana de Barrera, por más de 20 años. Don Julián estaba caminando por la isla y se encontró el cadáver de una pequeña que murió ahogado en uno de los canales, la niña se quedó enredada entre los lirios de la orilla. Desde ese día Don Julián no encontraba serenidad y vivía asustado, pues toda la noche sentía la presencia del espíritu de aquella chiquilla, se escuchaban sus lamentos, gritos y quejidos. Al ser una persona creyente de seres sobrenaturales, se le corrió una forma de protección, ese era poner muñecas con la finalidad de ahuyentar las almas en pena, especialmente de la infanta. Don Julián salía todos los días a su puesto de vender sus cosechas, en el camino se encontraba arrumadas entre hierbas o botes de basura. Fue así como decoró poco a poco de una forma escalofriante su hogar, llenando de cientos de estos espeluznantes juguetes. Un día, mientras él pescaba con su sobrino, sucedió algo trágico. Su sobrino había ido a controlar el ganado que estaba pastando. Cuando él regresó a la lancha, encontró el cadáver de su tío, quien había fallecido en un infarto. Su cuerpo yacía en el agua. Número 5 Fundado el 23 de agosto de 1847, el Hospital Juárez del Centro tiene una historia de amor que no terminó bien. Según la leyenda, la plancha es fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad México a principios del siglo XX, y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese momento se llamaba Hospital de San Pablo. Eulalia siempre llevaba un uniforme muy limpio y bien plachado, de ahí el sobrenombre. La mujer era muy apasionada de su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre, sin embargo, al final no fue así. Supuestamente, Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Eulalia entraría en depresión tras abrir la noticia y, según la leyenda, a partir de ese momento dejó atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada. Algunas personas que creen que el fantasma Eulalia afirma que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría del mal amor, así que numerosos testimonios de pacientes a los que se olvidó tomar sus medicamentos por las noches o que requieren una atención urgente, quienes han afirmado que una enfermera vestida con su atendido blanco perfectamente planchado y almidonado, como si fuera de otra época, acuida su ayuda semarando las bases de la leyenda. Según la leyenda popular, esta enfermera misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermeros y a sus familiares. Número 4 El antiguo convento de la Concesión, construido en 1540 y considerado el primer convento edificado en ese entonces Nueva España, de ser más viejo del capital, guarda una leyenda difícil de olvidar. A pesar del tiempo, el recinto, ubicado en la esquina Belisario Domínguez y República de Brasil, continúa con su estructura casi intacta. El convento es recordado por una leyenda que ha sido en boca en boca por muchísimas décadas. Su protagonista es una joven de familia adinerada llamada María Gil. La joven estaba perdidamente enamorada de un caballero humilde de apellido Arrutia, quien le profesaba un falso e interesado amor. Los hermanos de María desconfiaban a morir de joven, por lo que prohibieron el noviazgo. Sin embargo, Arrutia no tenía ni la más mínima intención de separarse de la doncella, pues estaba bastante interesado la fortuna de esa familia. Ante la obstinación del joven, los hermanos de María optaron por ofrecerle una fuerte cantidad de dinero, con tal de que se alejara de su hermana. No lo dudó ni un instante, tomó el dinero y, sin desperdice, se alejó para siempre de la visa de María. Debido al abandono, la chica se asumió una profunda tristeza, lloraba y se lamentaba, así que los hermanos decidieron internarla en el convento de la concesión para alejarar un poco su tristeza, pero esto no cambió para nada. Una noche, olvidándose de su fe, atormentada por el dolor, decidió ponerle fin a todo, tomó una cuerda, se fue a un árbol de duraznos, la amarró y se colgó, perdiendo la vida de inmediato. Al día siguiente, las monjas la encontraron colgando, bajaron el cuerpo y la enterraron en el mismo recinto, dejando todo atrás como un horrible suceso, pero, meses más tarde, algunas monjas comenzaron a ver la silueta de María reflejada en el agua, siempre al anochecer. Tras varias apariciones, las autoridades del convento dijeron prohibir a las monjas que saliera una vez que se ocultara el sol, peor para algunas, porque tenían deberes que hacer a ciertas horas de la noche y no podían evitar asomarse a la fuente, donde siempre veían el cuerpo colgando de María. Número 3 Ubicada en José Vasconcelos, número 125, San Miguel de Chapultepec, todo comenzó en los años 70. El niño Marco, motivado por la curiosidad, entró al lugar macabro conocido como la Casa Moira, una mala decisión, lo que presenció o experimentó fue lo que cambiaría la vida para siempre. Se cuenta que fueron las voces que llamaron su atención, las cuales provenían en una de las habitaciones del inmueble. Así que entró y en una de las habitaciones, el dormitorio se asomó y presenció a un hombre colgando. Evento que lo asustó y provocó el de inmediato su huida del interior de la casa. Algunos aseguran que los 10 años siguientes, el recuerdo del hombre colgando puso al muchacho en un estado de mental oscuro, hasta el punto de impulsarlo al regresar a aquel cuarto. Detrás del por qué Marco regresó a la propiedad es un misterio que ha generado especulaciones. El muchacho fue encontrado ahorcado en el mismo cuarto donde presenció la macabra escena. Algunos creen que fue la curiosidad la que le impulsó el volver, mientras otros sugieren que pudo haber sido procedido por una entidad oscura o para cumplir la profecía de su muerte. A lo largo de los años, este quitante edificio ha sido testigo de una amplia gama de fenómenos paranormales, que incluye figuras de sombras de movimiento, sonidos inexplicables, voces incorpóreas, anomalias en la luz, actividad portugués e incluso casos de visitantes que afirman haber experimentado visiones. Se cree que la casa Moira, alberga entidades demoníacas. Ubicada en la colonia de Autores, sobre la avenida Niños Héroes, funcionó como hotel menos de un año, 8 meses para ser exactos. Fue inaugurado en 1945 y durante más de 7 décadas, el edificio ha pertenecido en completo abandono. Estoy hablando de la Posada de Sol. Se trata de un hotel embrujado que, desde observar su descuidada fachada, le impone asombro y misterio. La obra fue hecha por el ingeniero Fernando Saldaña Galván. El hotel ofrecía un total de 500 habitaciones por todos los 15 edificios. Se habla de Arturo Durazo Moreno, apodado Negro, jefe de Departamento de Policía y Tránsito de Servicio Federal. Durante el sesenio del presidente José López Portillo, se hospedaba en la habitación 103, la cual se usaba para lastimar gente. Pero esta información no es confiable, ya que las fechas no coinciden. También se habla que este edificio se llevaron a cabo torturas que varios participaron durante el movimiento estudiantil de 1968. Hay otra historia de la habitación 103, pero te lo contaré más adelante. Una de las leyendas más aterradoras cuenta que, en tiempos de guerra y crisis económica, poco después de haberse creado, se encontró el cadáver de Fernando Saldaña, propietario y creador del inmueble, colgado en una campaña en el patio, frente a la escultura de Francisco de Asis. Desde ese entonces, asegura que el fantasma de Saldaña recuerde los pasillos de los edificios, como una manera de proteger su obra. La razón de su muerte no está de todo clara. Aunque ambas versiones coincide que se suicidó, una responde a cuestiones de deudas contraídas para terminar la obra. La otra más fatal, menciona que puso fin a su vida después de matar a sus hijos y a su esposa, por razones económicas. Otra que en tanta leyenda nos lleva a los años 60, cuando el hotel Posade de Sol, después de pasar por varias administraciones, llegó a ser sede del IDECO. Una de las actividades que se realizaba era cuidar niños de los trabajadores. Se cuenta que en la guardería se extravió una niña, que, lamentablemente, tras labores de búsqueda, fue hallada muerte en la habitación 103. Sin embargo, a manera de ofrenda, la gente que puede entrar al sitio resurgido le guardó un rincón especial, un altar con dulces, juguetes y un retrato de la pequeña fallecida. Vecinos y curiosos, cuenta que en la noche se escuchan gritos y lamentos. También hay rumores que contienen cuartos y pasillos secretos, y que su sótano ha realizado rituales satánicos. A pesar que se ha abandonado, gran parte de este conjunto de edificios se ha mantenido en pie. Número 1 La Ciudad de México, además de guardar interesantes tesoros arquitectónicos, también esconde macabras leyendas. Hay historias que son poco conocidas como la de Francisca. Esa leyenda se desarrolló en 1554 y se trató de un evento protagonizado por una celosa madre, su hijo y la mujer que él se enamoró. Cuenta la leyenda que una señora de alta sociedad, Felipa Palomares, vivía junto a su único hijo, llamado Domingo, en la casa heredada por su adinerado esposo. El joven ya estaba de edad para encontrar el amor de su vida, por la que una vez cuando caminaba por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, se enamoró a primera vista de Francisca, una humilde y hermosa mujer que estaba saliendo de la iglesia. Cautivado, Domingo decidió seguir a Francisca hasta su casa para conocer más de ella. La atracción fue mutua en ese momento y con el paso de los días comenzaron a frecuentarse. Pero esto llegó a oídos de Felipa, a que no le gustó la idea de que su hijo estaba interesado con una mujer de bajos recursos y por lo tanto sus ganas de evitar que esa relación siguiera fue incrementando. Doña Felipa decidió ir con una bruja para que le ayudara, sin embargo su hijo Domingo y había decidido casarse con Francisca, así que cuando el día de la boda llegó, la celosa madre le regaló a su nueva nuera una almohada aparentemente confortable. Pero lo que nadie sabía es que el objeto estaba hechizado con un ritual que previamente hizo con la ayuda de la bruja. Poco tiempo después de la boda, Francisca comenzó a sentirse mal debido a una rara enfermedad y seis meses después falleció. Se dice que la joven se le apareció a Domingo para vetirle de la maldición de su madre y años después vecinos de la zona aseguraron que Francisca deambuló por la calle de Venociano Carranza en busca de su amado Domingo, quien no pudo compartir su vida gracias a los celos y ambición de su suegra. Si te gustó suscríbete y dale like, si no te gustó por favor comenta que podemos mejorar y traerle su mejor contenido. Si quieres seguirnos en nuestras redes estará apareciendo en la pantalla o en la descripción del video. Sin más que decir, un fuerte abrazo y este fue The Secret Door. ¡Suscríbete al canal!